Y bienvenidos a un nuevo video, gente de YouTube en Aldea Deportiva Soy Esteban Cacho y hoy tenemos una reacción Tristemente no es desde el estadio, pero pues aquí estamos, ¿no? Desde mi casa reaccionaremos al México-Guatemala Que es el regreso de la selección nacional después de un año sin jugar Así que pues dije, ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué no lo intentamos? Y pues platicamos un ratito con ustedes Interesante ver este partido en cierta forma Aunque a mí me hubiera gustado ver a México contra Costa Rica Ahorita la tiene Guatemala ¡Uy, cuidado! ¡Cuidado, eh! ¡Sorprendente! ¡Uy! Pase horroroso, pase horroroso En fin, es interesante el último partido que tuvo México Fue en Toluca, si no estoy mal Fue contra Bermudas y creo que ganaron o empataron de último minuto Con goles de Córdoba y Antuna Corríganme si estoy mal, la verdad no me acuerdo Ahorita estaban diciendo los números del Tata Martino Que creo que 15 partidos Y lleva solo una derrota Y fue la derrota contra Argentina Que fue 4-0 No sé si Martín ha dejado cosas que desear Pero bueno, hoy vamos a ver una selección No sé si B, no sé si A, B o C o D o F o Z incluso Pero pues está interesante Quiero ver a Beltrán aunque no empezó de titular Aquí les voy a poner la alineación Aquí va a estar, o eso espero Este, como verán pues está Henry Martín en la delantera Este, está Córdoba Que son los más relevantes Y Romo que también No me acuerdo si ya había sido convocado Pero pues le tenía ganas para verlo Ya me acomodé Ya me acomodé así bien profesional Y ya cayó el gol de México Si no estoy mal lo metió Antuna Ah no, Henry Martín Increíble Henry Martín siempre me gustó la selección Creo que jugó con el Tuca Pero pues después se olvidaron de él Porque tuvo varias lesiones en Tijuana Fue un pase filtrado bonito No, no me acuerdo Aquí lo vamos a ver Aquí vamos a ver el golecito Fue un pase filtrado bonito O sea, lo armaron bien Pero se me hizo un gol muy... X, ¿no? Mira, Gallardo la pasa Después la agarra Córdoba Se unieron los de la América Se unieron los de la América Y Henry Martín termina clavando el gol muy bien Pero pues creo que Sí se ve un poco débil La selección de Guatemala A comparación con la de México ¿No? O sea, es un gol como que Siento que al defensa Se le olvidó por completo su espalda Pero pues Empezamos bien Minuto 6 México ya va ganando Así que Pues a ver ¿Qué nos depara el destino? El partido está aburridísimo Solo les puedo decir Les doy un dato curioso Que seguro Los que nos siguen ya sabían Hay un jugador que se llama Sergio López Chucho López Algo así Aquí les voy a poner la foto Es un jugador que No sé si todavía juega en el América Pero es mexicano guatemalteco Y dijo que si le anotaba Gol a México hoy Lo iba a celebrar con todo Porque su sueño era Ir a un mundial Y que tenía que empezar ya Y Guatemala Era su oportunidad Bla 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 El punto es que Pues ahorita está Jugando de hecho Con Guatemala Y pues creo que Le está saliendo mal El Al chavo Lo de querer ir a un mundial Lo de querer ganarle a México Es el 10 de hecho Creo en la playera Este Pero pues quién sabe A lo mejor Cuando empiece Las eliminatorias Guatemala da la sorpresa Y logra su sueño Ojalá Pero creo que le hubiera convenido Seguir esforzándose Y no agarrar a Guatemala Solo porque pues México no lo llama Pues si no lo llama Es porque pues todavía No da su 100% Antuna Rebote Que trae el número de Chucharito Buena Buena mague Uff Casi cae el segundo Casi Pero el portero Lo alcanzó a sacar Ay Dios mío Pues cae el segundo De México Después de un contragolpe Bien armado Antuna El de la chiva Se aparece muy bien O sea No podemos decir que Lo estén haciendo excelente Al final Siendo sinceros Perdónenme amigos Guatemaltecos Pero pues su selección No nos está dando mucho Creo que Es un tiro libre La aprovecha bien Antuna Acelera Acelera Filtra el balón Y le queda a Arbelín Solo Otra vez Como que Los laterales De Guatemala No saben Cómo marcar a Antuna Y ahorita Se estaban quejando En la transmisión De que no aparecía Y pues básicamente Hice lo mismo que Córdoba Básicamente es una copia Del gol anterior Los volantes de México Llegan hasta la línea de fondo La cruzan Y llega solo Los defensas Este Guatemaltecos Se meten demasiado A su área Y pues cae el gol De Orbelín Lo cual está cool Está chido Que México vaya ganando Pero pues creo que Ahorita me da más ganas Más ganas De ver a la selección Con los europeos Más estos jugadores Más algunos de estos jugadores Frente A Holanda Básicamente Básicamente Otro espejito Espejito del primero Y del segundo gol Como dije Iba a caer el 3-0 Y ahora hasta veo Más fácil Que México Anote una goleada En su regreso Al menos Para los niños O para los que nos encanta Ver el fútbol Pues vamos a disfrutar O al menos Este partido Nos está haciendo disfrutar De varios goles De nuestra selección Aunque contra un rival Demasiado endeble Por así decirlo Esto nada más haría Que pues hasta ahorita Que lo pienso Que Córdoba Posiblemente sea De los jugadores Del partido Tal vez sea el jugador Del partido Porque pues ya lleva Un gol y una asistencia Pero pues No tengo mucho que decir Del juego hermanos Básicamente Los goles Están siendo iguales Se los juro iguales Pero de diferentes bandas Al menos México Va ganando Esperemos ya verlos Contra Holanda Y contra Argelia Si no estoy mal Y bueno Acabo de terminar La primer Bueno el primer tiempo Y me puse En loop de esta cuarentena Pero me irritó Así que ya me lo quito En fin Creo que el partido Ya hemos hablado suficiente En la reacción Está aburridito O sea bueno Aburridito entre comillas Han caído tres goles Interesantes Eso está cool Vamos a ver Quienes entran En el segundo tiempo Supongo que vamos a ver A Macías A lo mejor meten a Talavera Ya que al final Hugo González Fue el portero Titular en sí En fin Creo que podemos ver Tal vez otros dos golecitos Dos golecitos En el segundo tiempo Y hace poco Escuché el rumor De que según Se van a Ya van a poder Haber personas En los estadios Así que díganme Que les parecería Un video en el que Fuéramos obviamente Tomando todas las precauciones Pero para que sepan Más o menos Que va a pasar Como va a estar Como va a funcionar El regreso a los estadios Y si es bueno Es seguro Y todo eso Es como si estuviera contando Una historia de terror Nada bueno Ya nos cambiamos de lugar Ya está por arrancar El segundo tiempo Y les tengo una propuesta Ahorita todavía no carga Pero esta Esta cosa de aquí Es un teaser Y antes En mi canal Esteban Cacho Por si gustan Buscarme Esteban Cacho Con doble O Tengo un canal Aparte de Youtube Además de este Que tengo con unos amigos Que es de Aldea Deportiva En el que Hacían unas reacciones Y que hacía Cada gol Que hubiera en un partido Un teaserzazo ¡Pum! Me electrocutaba Y dirán Eres un idiota Pinche niño loco Si Lo soy Créanme que lo soy Pero pues lo hago Por ustedes Para que se puedan reír Entonces díganme Que les parecería No lo haré en este partido Pero que les parecería Que volviéramos a aplicar esto No sé En partidos de la selección Partidos importantes De la liga De España De México La que sea Y que cada gol Que hubiera en el partido ¡Pum! ¡Pum! Me electrocuto O también tengo una idea De videos de cultura general Con amigos De fútbol Y cada vez que se equivoquen ¡Pum! ¿Cómo ven? Déjenme en los comentarios Y pongan like Si les gusta Y arranca el segundo tiempo Sorpresivamente Pues todavía no hay cambios En la selección mexicana Yo sigo con Mi lamparita En fin Todavía no hay cambios En la selección mexicana Supongo que vamos a tener Que esperar Para ver a los Mejores No mejores Pero a ver a otros De los cracks De la liga MX O de los jovencitos Que muchos decían No se lo merecen Es que es su primera vez Llevan muy poquito tiempo Pero pues ya que estamos Pues estaría interesante Ver no sé A Santi Jiménez A Fernando Beltrán Pero pues creo que Vamos a tener que esperar Más en el partido Vamos a ver Si caen por lo menos Otros tres bolecitos ¿No? Para que sea una goleada Y nos saquemos Esa espinita De lo de Chile Contra Guatemala Todavía duele No sé si soy el único Pero pues ahorita Que el partido Está aburrido Díganme Soy el único Que piensa Tal vez Tal vez O sea Perdónenme Perdónenme No se ofendan Que Córdoba Se parece un poco A Cristian Castro O sea Aquí tenemos las fotos Se parece Un poquito ¿No? O sea Le da un aire No sé Déjenme los comentarios Yo siento Yo siento O sea Córdoba me puede criticar Si estoy feo Lo que quieran Bla 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 Yo solo estoy dando un comentario Siento que se parece No se ofendan De todas maneras Córdoba es un jugador Eso y está guapísimo Pero siento que le da un aire ¿Ustedes qué dicen? Bueno El partido se ha puesto muy aburrido Estamos con el minuto 60 Pero pues Ya van a haber Tres cambios En el equipo mexicano Por fin Al parecer Va a entrar Jorge Sánchez Miguel Ayun Y el Piojo Alvarado Supongo que va a salir Tal vez Antuna Los laterales O no sé De qué use A Ayun Pues en un momento Veremos Ya que el partido Sigue aburrido Pues les voy a dar Otro parecido Razonable Y es que no sé Si sigan un poco El freestyle Pero siento Que el Piojo Alvarado Le da un aire A Mecha Aquí van a estar las fotos Díganme ¿También creen que se parece? O estoy mamándome mucho ¿Sigan ahí? Bueno El partido Se puso aburridísimo Ya ni los goles Ya ni hay goles Pero pues Se vienen dos cambios Otros dos cambios Van a entrar Los Chivas Alexis Vega Y Fernando Beltrán Al parecer Yo creo que A lo mejor Sale Córdoba Y Romo Tal vez Pero pues ¿Quién sabe? Al final El partido Ahorita ya está Pesadón La verdad Y pues al menos Ojalá que haya un golecito más ¿No? Porque ya ahora sí está Molero Molero Ahorita Pues lo más relevante Del partido Es la El arañón Que trae Henry Martín ¿Quién sabe cómo se lo hizo? Supongo que era de otro partido Y se abrió La verdad O sea es como de esas veces De reta de barrio Te haces una costra Y luego vas el siguiente sábado Y pum Vale En la misma Lo trae bien feo Aquí la foto Ahí no se ve tan Lasco Pero Se ve que de esas Es de esas Que si le echas limón Va a arder Un tiro libre México Que pues Le tiró a nada A nada O sea Apenas a la barrera Y ni siquiera bien O sea Ni siquiera lo tuvieron que sacar Con la cabeza Lo sacaron con el pecho En fin Este partido Ya se está haciendo Más pesado Que la película De Transformers Las 8 horas que dura Este partido Ya Debería de acabarse Yo lo acabaría ya De una vez Al 88 Ya no hay nada más que dar En fin Creo que nada más Hay que esperar A los partidos importantes Que van a ser Contra Holanda Y contra Argelia En fin Se acabó el partido México gana 3-0 Contra Guatemala Y también Se acaba este video Molero Díganme ¿Les gustó? ¿Les gustó esta idea De reaccionando En Aldea Deportiva? No sé De todas maneras Lo voy a seguir haciendo Me da igual En fin Nos despedimos Esperamos Ver pronto A México Contra Guatemala Ver la convocatoria Ver si México contra Guatemala Pues es lo que acabamos de ver Perdón El México-Holanda Que es el partido Que más llama la atención Ver la convocatoria Ver quiénes van a estar Y Que este sea un rival Pues más difícil Para la selección Que a veces Con los rivales Que tenemos aquí En nuestra zona Pues Nos perdemos Porque siempre Normalmente México Siempre gana O cosas así Y nos imaginamos Que somos Los mejores del mundo A lo mejor Ahorita Holanda Nos puede dar Un golpe de realidad Sin más Nos despedimos Denle like Compartan el video Y nos vemos ¡Vamos!